Que roba un ladrón, se lleva todo el cajetón. Se va a llevar inmediatamente. Se lleva la mano, le ha dado todo el crédito Hans. Así que manita para Sebastián. Muy bien, pues aquí han continuado jugando con diferentes alternativas, manos de todos los tipos. Y ahí siguen jugando en un momento de transición desde la que se ha marchado mi querido amigo noruego. Y se han quedado estos siete jugadores esperando. ¿Cómo veis que sigue la mesa? Pues mira, la mesa la verdad es que ha estado muy divertida. Para ser el primer programa ha sido una mesa muy completa. Hemos tenido la buena suerte de que los tres jugadores latinos se doblen. A la última hora los jugadores alemanes se han empezado a mover. El pueblo noruego ha salido con una mano horrorosa. Es la parte negativa de esta mesa final. Pero bueno, ese es el póker. La verdad es que está muy emocionante y promete serlo mucho más. ¿Y tú por dónde crees que va a seguir esto? ¿Sigues apostando por los jugadores españoles? ¿Cómo crees que va a seguir esto? Más que apostar por ellos, yo deseo que ganen los jugadores españoles. Una apuesta de fe. Vamos a ver si César consigue hacerlo. También Jimmy. Bueno, pues Felipe no está mal. Y bueno, pues hay jugadores también a la expectativa. Porque hay jugadores que ni siquiera han empezado a jugar. Como el favorito de David, que es el irlandés. Vamos a ver cómo se desarrolla este torneo. Realmente no se ha movido ni una mano. Hay pendiente de lo que hacen los demás. Lo veremos muy pronto aquí en las Fultil Poker Series de Barcelona. Y vamos a daros una pequeña muestra, un aperitivo, para que veáis por donde sigue esta mesa final. Para dejaros con las ganas de ver más en ya nuestro próximo programa. Pero os dejamos este pequeño aperitivo. Esta es una de las manitas que veremos en el próximo programa. Dos cuatritos. Vamos a ver quién son. Son de César, que ya se dobló anteriormente. Le tiran el flop. No sabemos si va algún jugador más. Y fíjate que el flop le tira. Ahí está. Sí, sí, sí. El truchón, como decimos por ahí. Trucha para César. Trucha para César. Y ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues sabemos que Nostalmigo llevará un trío en la próxima emisión. Pues me alegro mucho de verlos. Y lo que no sabemos es que va a ocurrir. Eso lo veremos en el próximo programa. Y hasta entonces, pues solamente deciros que si queréis vivir estas emociones en vivo, en directo, en las Fultil Poker Series, podéis clasificaros online a través de FultilPoker.com y para saber todo lo que hay que saber sobre las Fultil Poker Series, en AllInSports.com. Nada más, bueno, quiero despedirme. El próximo programa no estará ya con nosotros, Manuel. Será una gran pérdida, pero no estará aquí. Muchas gracias por haber estado en este primer programa con nosotros. Bueno, para mí ha sido un placer que me invitarais. Y bueno, pues te he traído un pequeño detalle para... No me digas. Sí, bueno, sabes que estuve jugando la final del Campeonato de España con esta gorra. Y quería, bueno, pues entregártela para celebrar esta ocasión. Y bueno, para celebrar que... Es como la Indurain, ¿no? Es la gorra amarilla. Pero yo te agradezco que casi me quedo mejor con... Sí, pero para llevarse a aquello tienes que jugar el Campeonato de España.